Ya no viene Y es en vano que le espere Y mi cuerpo que adoro Se marchita solitario Sin sus besos, sin su amor Tanto, tanto me mimaba Tanto, tanto me adoro A pesar de que no viene Que tal vez no vuelva nunca Noche a noche aquí me tiene Lleno de todo Lo que tanto le gusta Con mi pecho inspirando Con mis ganas contenidas Con más ansias de adorarla De darle toda Toda mi vida Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón A que le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere A que le tiramos corazón A donde vamos Si no hemos podido Vivir separados A que le tiramos corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños Si entre sueños me llamas A que le tiramos corazón A donde vamos Si no hemos podido Vivir separados Te he visto llorar Me han llegado Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que parece nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides de prisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que te doy si no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Que te hago de la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobre cariño Y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuando fuera Quedaría cuando fuera Por volver a empezar Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Por los sueños que sabemos Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor Nuestro amor ha de durar Y al llegar Nuestro final Vamos a morir Y el orgullo te duela Y el orgullo te duela Sé que vas a decirte Sé que vas a decirles Que ya ni me recuerdas Que no existo en tu vida Que soy un fracasado Que tú vives feliz Y que me has olvidado Pero a mí no me engañas Te conozco y bien sabes Que no ha puesto en nadie El amor que inventamos Lo llevamos tatuado En el alma y la piel Pero a mí no me engañas Y aunque digas mil cosas No te voy a querer Pero dice tu cara Y esa triste mirada No quiero seguir Si tú para mí No puedes sentir Lo que siento yo Solamente yo Y entregué mi amor A cambio de nada Pura fantasía Pura fantasía Fue tu celo Mentiras Piadosas No te quiero Así contigo Volverte no quiero No quiero volver No quiero volver Contigo Contigo Tan solo yo amé Nunca fui por ti Tú respondí No No quiero volver Ya no escucharé Tu voz cuando llames Tú diré Que ya de ti me olvidé No 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 quiero volver El dolor Este que traigo en el alma Porque tus palabras Me han hecho llorar Porque tú Me dices que ya no me amas Y no sientes nada Y de mí te vas Yo no sé Porque me dijiste Tantas palabras tan falsas Que me hicieras soñar Porque yo te amaba así Sin mentiras Y de ti Un amor total Fíjate Como un bebé Te soy Destroza del alma Y roto al corazón Fíjate Como un bebé Te soy Lleno de coraje Después de tu traición Fíjate Como un bebé Te soy Destroza del alma Y llena de dolor Fíjate Como un bebé Te soy Con una puñalada En el corazón Fíjate 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 Fíjate